Canigia, amplio dominador del equipo argentino, quiere salir hacia el medio, recupera para el equipo argentino Redondo, la pide Leo, Redondo se mueve con la zurda, la está pidiendo Simeone, Simeone para Redondo, toca de primero al equipo argentino, se abre Basualdo, va la pelota para el negro Vázquez, ahí está el jugador de Rosario Central, sigue atacando Vázquez, la toca para Basualdo, está cerca Villarreal, tocó la pelota para Redondo, Redondo va a cruzar la mitad de la cancha, lo tiene cerca Villarreal, tiene la pelota permanentemente al equipo argentino, Argento Batistuta, la Argentina cerca del segundo gol, Redondo, Simeone, esto que para Canigia, la media vuelta se la dio a Batistuta, le pegó Batistuta, gol, gol, y uno de los tres, sí Redondo, Redondo jugador del Tenerife, para Vida Real, para Redondo, salió en el camino, se tiró Redondo, había perdido la pelota, vuelve a luchar Redondo, la recupera ahora, ahora sí le cometieron falta al jugador argentino, ahí, tiro libre para el equipo de Basile, se interrumpe mucho el juego en este momento, pero cuando el equipo nacional puede controlar la pelota, allí está Redondo, lo tocó en el fútbol de tercera división, en el Loa Cuadro de Francia, y cuando se levantaba, Redondo le cometió una fracción, aquí está otra vez Redondo, sigue jugando, el hombre argentino, para Canigia, tocó para Leo Rodríguez, en el camino Redondo, Simeone, Redondo, Leo Rodríguez, Simeone, Redondo, la cruzó para Basualdo, la paró con el pecho, viene para Villita, otra vez para Basualdo, está cerca Redondo, sigue Basualdo, la tocó para Leo, hacia atrás para Redondo, toca y toca el equipo argentino, va para Leo, otra vez para Redondo, está abierto Simeone, Simeone, Redondo, Redondo se leje, él toca, va la pelota para Basualdo, Basualdo toca, Villarreal, el toque para Basualdo, Redondo, ataca a la Argentina, busca el claro, va para Villarreal, otra vez para Redondo, sigue haciendo circular la pelota Redondo, Redondo es el eje del equipo argentino, lo decía ustedes, casi 35 minutos, la Argentina cada 2 a 0, Redondo, Leo, Redondo, Alta Milano, por la venta está marcando Simeone, recupera Redondo, Alta Milano, allí tiene la pelota el jugador de River, sale jugando con Leo, está libre, a ver, pensá, la paró con el pecho, la tocó para Redondo, se muestra por allá Basualdo, allí está el pelotazo para Basualdo, lo tiene cerca de Andraore, y el Ruggeri de arriba, Redondo, sigue Redondo para el equipo argentino, la tocó para Leo, vamos, vamos chicos, Humar, Villarreal, Redondo, toca Redondo, Leo, Redondo, la pidó Carigia, dásela, sigue Redondo, Simeone, la pilla, la muestra, va para Redondo, Ay, 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 pero ay, 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 qué choque, pero qué choque fuerte, ahí viene Ruggeri, igual Ruggeri, Redondo, Simeone, siguió Redondo, pilla de la radio y televisión que está aquí, Radio Libertad, van a tener que largar rápido la pelota a los jugadores argentinos, están con nueve los jugadores de Costa de Martín, porque expulsado a Bugo, y hay otro jugador siendo atendido fuera de la cancha, Redondo, Simeone, Canigia, Simeone, Redondo, Basualdo, la va a cruzar hacia el medio para Simeone, la toca para Redondo, lo tiene Clarito y muy solo Villarreal, por el medio la pelota va para Batistuta, posición adelantada. Está criticando, Redondo, Altavirano, la pelota es de la Argentina, otra vez para Fernando Redondo, la está pidiendo Villita, una pelota, otra vez para Basualdo, sale Basualdo, lo tiene a Redondo, Redondo suelca a Villita, la tocó para Villita, otra vez para Redondo, la pide el chulo, se va, está habilitado, está habilitado para mí. Tocaba bien el equipo argentino, es un gesto, ahí está, Villarreal, Leo Rodríguez, Fernando Redondo, Basualdo, la pide Redondo, es para él, ahí está Redondo, ahora la pide el chulo, ahí está, Simeone, tocó para Leo, no alcanza Ruggeri, sí, Fernando Redondo, sigue Redondo, ojo que si pasa puede ser, Canigia, ojo que si pasa, se lo llevaba Caña, Redondo, vamos Redondo, un poquitito, la llapa, a ver si nos va la llapa, vamos Redondo, el toque, Acosta, la tocó para Traore, otra vez para Omar, se la lleva por delante, bien Basualdo, toca para Redondo, Redondo para Caña, Caña para Redondo, la tocó para Basualdo, esto para Redondo, toca a la Argentina, va para Simeone, Simeone...